Vía flor bonita, vía linda flor Vendo chica que vale Vuelino Vengo un plazán Vaya luz a un poco chico y en tu me goce en tu piel conmigo Vaya luz a un poco chico y en tu me goce en tu piel conmigo Vía flor bonita, vía linda flor 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 Tuve que mirarte, pareciste así Y sin darte cuenta si yo me entregué Que enamorarte así, por completo Definitivamente tuve que perder Eres tan bella, tan buena amante Concepcionarte, la más afecta De todas esas mujeres En mi vida conocí Que enamorado estoy de ti por completo Te amo cuando me miras Cuando sonríes siento que mi corazón No puede estar Te amo cuando me miras Cuando sonríes Cuando me ves Sobre todo tu mirar Te amo Pareciste así Y sin darte cuenta si yo me entregué Que enamorarte así, por completo Definitivamente tuve que perder Eres tan bella, tan buena amante Concepcionarte, la más afecta De todas esas mujeres Que enamorarte así, por completo Que enamorado estoy de ti por completo Te amo cuando me miras Cuando sonríes siento que mi corazón No puede estar Te amo cuando me miras Cuando sonríes Cuando me besas Sobre todo tu mirar Te amo Te amo Oh 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 ¡Epa! 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 ¡Oyeme! ¡Oyeme! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!